Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Train for Everyone. Hoy vamos a hablar de alternativas que uno puede utilizar cuando ve que el mercado de las criptomonedas está en tendencia bajista o cuando está muy volátil, muy pecado, por así decirlo, el mar y uno quiere estar un poco afuera del mercado de las criptomonedas o tiene dinero líquido y no sabe qué hacer con ese dinero. Son dos alternativas que ustedes pueden analizar si les sirve o no les sirve. Obviamente todo tiene su riesgo y todo, no nos olvidemos que estamos usando criptomonedas, por más que sean stablecoins, que son criptomonedas estables. ¿Qué es lo que se puede hacer? Es usar lo que se conoce como Binance Earn dentro de su cuenta de Binance. Van acá donde dice Finanzas, seleccionan el primero que dice Binance Earn y acá lo que te va a mostrar son distintas alternativas que uno puede usar para generar intereses de manera pasiva sin tener que hacer nada específicamente. ¿Qué es esto? Es algo que se llama como ahorros bloqueados o ahorros flexibles dentro de la plataforma de Binance y los rendimientos que uno puede obtener son de un 7% como máximo actualmente o dependiendo de lo que uno utilice va del 5% más o menos al 7% usando distintas stablecoins. ¿Qué stablecoins se pueden utilizar? Tether que es el USDT, la moneda estable de Binance que es el BUSD y también el USDC que es la otra criptomoneda estable que también se puede usar acá adentro. Con esas tres criptomonedas estables que aproximadamente siempre valen un dólar, al menos eso viene pasando en la historia y ese es el objetivo de las stablecoins, que sean estables, uno puede mientras está esperando que el mercado descomprima, que el mercado caiga o que veamos más claro el mercado para volvernos a meter, podemos usar estas dos alternativas. El rendimiento, ¿es alto o bajo? Comparado con lo que es el mundo de criptomonedas, un 7% en dólares al año es muy bajo y quizá ustedes digan, ¿para qué voy a usar este 7% en dólares y quizá esto lo puedo ganar en una criptomoneda en un solo día? Sí, cuidado, pero cuando el mercado está bajista o cuando el mercado está lateral, ganar un 7% por día quizá puede ser que se transforme en un 7% de pérdida. Así que puede ser una alternativa para diversificar o para usar cuando el mercado está bajista. ¿Y cómo hacemos para entrar? Acá, si cliquemos acá en transferir, obviamente ustedes pueden elegir, los va a llevar a otra pantalla, donde por ejemplo si uno clica a transferir, los lleva a esta otra pantalla donde les explica las distintas alternativas que existen, tanto en ahorros flexibles como en ahorros bloqueados. Si alguno no tiene cuenta en Binance, puede usar el link que le dejo en la descripción, va a tener un 5% de descuento de todas las comisiones que cobre Binance de acá en el futuro y va a estar ayudando al canal. ¿Qué diferencia hay principalmente entre ahorro flexible y ahorro bloqueado? Salvando las distancias es como tener plata en una caja de ahorro que te da un interés todo el tiempo, por más que sea muy bajo, eso sería un ahorro flexible porque en cualquier momento podemos usar ese dinero para retirarlo, para comprar criptomonedas o lo que sea. Y ahorro bloqueado es una especie, obviamente salvando las distancias, con lo que es un plazo fijo. Nosotros fijamos ese capital por un tiempo determinado que pueden ser 7 días, 14 días, 30 días o 90 días. Obviamente a mayor tiempo nos dan mayor tasa de interés, por ejemplo, si ponemos a 90 días nos dan 7% de interés, si nos ponemos a 7 días nos dan 6.31 y con el VCDC, que es esta otra stablecoin que les estaba mencionando, si ponen a 90 días le dan 6%. Esto a su vez se puede, incluso por más que sea bloqueado, uno puede retirarlo, precancelarlo anticipadamente y va a perder parte de la tasa de interés, pero igual lo puede retirar. Entonces es como un plazo fijo precancelable, salvando obviamente las distancias, porque acá estamos hablando de criptomonedas, de un exchange del exterior. Entonces acá no hay un seguro por los depósitos depositados, así que cuidado con eso. No es lo mismo que un banco. Esto siempre tiene su riesgo. Pero, ¿por qué podemos obtener esta tasa de interés? ¿7% en dólares para lo que es el mundo de tasas de interés fijas? Es mucho, comparado con lo que te da un banco para un plazo fijo en dólares. ¿Por qué nos dan tanta tasa de interés? ¿Porque Binance es bueno? No. ¿Porque Binance esta plata la presta? Obviamente uno puede pedir prestado dentro de Binance, e incluso el que usa apalancamiento, indirectamente está pidiendo plata prestada a Binance. Y Binance, la plata que vos le das para que sea flexible como bloqueado, ellos la prestan a su vez y se quedan con una tasa de interés en el medio. Ellos ganan plata con usar tu plata y por eso es que cierra el circuito. Básicamente alguien paga esa tasa de interés que es mayor, hasta el 7% que te da Binance, y vos te dan ese 7% por tener esa plata a disposición de Binance para que Binance la utilice para prestar. Si no entienden, déjenos en los comentarios. Cualquier duda, yo siempre voy respondiendo las dudas que van teniendo y se va armando comunidad. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el flexible y bloqueado? Si ustedes quieren tener la plata disponible todo el tiempo, les conviene quizá usar esta alternativa, donde le da casi lo mismo. Fíjense que es muy poquita la diferencia. Entre el 5.79% y el 6% la diferencia es muy poquita. Incluso también lo que yo a veces hago es diversificar distintos tipos de stablecoins. De esa manera estás reduciendo el riesgo de que pase algo puntual. Por ejemplo, con el Tether, que hay un problema puntual con la empresa que emite los Tether y tu capital va a caer, si tenés toda la plata en Tether, va a estar todo asociado al Tether. En cambio, si tenés la mitad del capital en Tether y la otra mitad en la moneda de Binance o un tercio en cada una, un pedazo en Tether, un pedazo en la moneda estable de Binance y un pedazo en el USS, vas a estar diversificando también el riesgo de que pase algo particular con alguna stablecoin en el futuro, que siempre está el riesgo. Entonces, es una alternativa a analizar y la tasa de interés por tener la plata parada, por no hacer nada, es bastante elevada comparado con el mercado tradicional de bancos o bonos de Estados Unidos que no dan prácticamente nada o los plazos fijos en Argentina que tenemos también los riesgos de tener la plata en un banco en Argentina y no te da prácticamente nada. 0.1% anual en dólares es nada lo que te da el banco. Entonces, es una alternativa a tener en cuenta, obviamente, con sus riesgos asociados. Si te interesa esta alternativa, podés utilizarla y si querés ver una alternativa con un poquito más de riesgo, con un poco más de riesgo y un poco más de rentabilidad, te lo dejo en el próximo video donde vamos a explicar más en detalle esa alternativa donde podés llegar a servir. Así que, si tienes alguna duda, déjalo. Si llegaste hasta acá, no te cuesta nada suscribirte. Ya somos más de 100.000 suscriptores en el canal. Tienen un montón, más de 500 videos para entretenerse. Tienen toda una lista de reproducción hablando sobre criptomonedas, exchange, plataformas, tasa de interés. Así que, muy interesante todo este mundo y, obviamente, si a alguno le interesa aprender a invertir en criptomonedas porque la realidad es que lo que uno puede sacar haciendo trading en criptomonedas es muchísimo más alto que este 7%, pero hay que saber por qué porque como así suben las acciones y las criptomonedas también, así bajan también. Entonces, es importante saber cuándo entrar y cuándo salir del mercado. Alguno puede aprender en este curso que arranca en junio que hay todavía lugares disponibles. Vamos a ver tanto fundamentos como trading de criptomonedas arranca de cero así que no se necesitan conocimientos previos. Nos pueden seguir en Instagram y nos pueden seguir en el grupo de Facebook, en TikTok, en Twitter y demás. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.